Entre las avenidas Coruña y 6 de diciembre, un tramo en los dos sentidos de circulación de la calle Wimper luce así. Los adoquines destruidos, flojos, desprendidos y con ello grandes huecos que para quien no logra divisarlos antes o no conoce la zona, caen ellos dañando su vehículo. Peor cuando es carro pequeño, da mucha pena porque toda la ciudad está así, sale de nuestro bolsillo. No, pues no hay ahorita con tanta crisis que estamos ahorita. El problema al parecer persiste, pese a las inspecciones e incluso arreglos defectuados. Estos, según testimonios ciudadanos, duran poco. Si ponen ahí un poco de cemento de brea, si no pueden poner adoquines, quedaría fantástico porque son huecos que se causan molestia, causan accidentes. Sí, sí, se ve que los carros saltan y pasan rápido y no se alcanza a divisar. En la zona hay una iglesia con alta concurrencia, edificios de vivienda, restaurantes y empresas. Además, hay nuevas rutas de transporte público que desde hace poco comenzaron a circular por allí, complicando aún más el panorama. Como es adoquín, se necesita hacer el mantenimiento continuo por el desleve que hay del terreno. La verdad es que sí es importante que también asunto esto y los correctivos necesarios para evitar también los daños de los carros y continuar aquí y mejorar la ciudad. La comunidad espera que las autoridades se conduelan de la situación y con ello busquen nuevos materiales para reparar la ruta y así evitar que el inconveniente sea recurrente. Vienen, inspeccionan, pero no hacen nada. Lamentablemente las lluvias, el tráfico, obviamente desgastan el adoquín y es una vía de cuantos años. Informó Sofía Vintimilla. Gracias. Gracias.